Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy veremos un ejercicio de cartas náuticas, ubicación por marcaciones. Este es el enunciado. Ejercicio 292. Paro de Colonia, paro farallón. ¿Qué carta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la carta Cuarterón de Puerto de Colonia. Esta carta la puedes bajar del manual interactivo de navegación a vela. En la parte de navegación tienes que imprimir cartas náuticas y te van a aparecer 16 cartas náuticas para que puedas llevar adelante todos estos ejercicios. La otra opción es que me mandes un mail y te envío las cartas ya impresas en A3 color papel opalina. Son 16 cartas, pero las 10 más importantes van duplicadas para que puedas hacer los ejercicios y vienen en una carpeta. Si querés que te mande este combo de cartas, mandame un mensaje. El enunciado del ejercicio tiene parte A y parte B. En la parte A decimos son las 12 horas 20 minutos. Estás en 34 29 6 57 54 6 y nos dirigimos a la boya número 5, la ex boya número 3 del puerto de Colonia. La velocidad del barco 4.8 nudos. La decineción magnética en zona 10 grados al oeste. ¿Qué tenés que hacer en esta primer parte? Tenés que determinar cuál es el rumbo verdadero en la carta náutica y traducirlo a rumbo compás para darle orden al timonel. ¿Cuál es el ET? Para saber el ET vas a tener que tomar la distancia, así que la distancia. El ET, estimated time of route, el tiempo que vas a tardar. Y el ETA, la hora que vas a llegar. Pone pausa, hace el ejercicio y después comparamos resultados. Si es la primera vez que haces este ejercicio, entonces continúa con el video y anda poniendo pausa y anda copiando el trabajo que voy haciendo. Espero que te haya ido bien con el ejercicio. Si no lo hiciste, no importa. Vamos juntos. Vamos primero con la posición. La latitud y longitud del punto de partida. 34, 29, 6, 57, 54, 6. Vamos a poner zoom para que veas en detalle. No está 34 grados 0 en esta carta, sino que está 34 grados 27, 34 grados 28, 34 grados 29. 34, 29, 6 era el pedido. Entonces ahí tenemos 29, 1, 2, 3, 4, 5, 29, 6. Y hacemos la marca. 57 grados 54. Este filo de la carta es 57 grados 50 minutos. Y acá tenemos 51 minutos, 52 minutos, 53, 54. Y la propuesta es 54, 6. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenés marcada la latitud y longitud con regla y con escuadra, hacemos el trabajo de trazar el waypoint en la carta sin tener errores en regla o escuadra torcidas. Y para eso lo que vas a hacer es poner la regla, que es el riel, en el meridiano del lugar. La escuadra apoyada sobre la regla, la regla bien firme, la escuadra bien liviana, traslado y lo llevo a el punto donde hago la marca. Lo mismo va a ser para la longitud, la regla en el paralelo más cercano, la escuadra traslado, marco. Y ahí tengo el punto de partida. Ya el destino lo teníamos identificado, así que lo que sigue a continuación es rumbo y distancia. Siempre, siempre, siempre para lo que es el rumbo vamos a unir con una línea recta el punto de partida con el destino. Y ahora te aclaro lo siguiente. Con la carta que estás trabajando, puede ser que tus elementos de dibujo no alcancen a unir las dos partes. Entonces lo que vos tenés que utilizar es el ingenio para poder llegar a marcar la recta que une los dos puntos. Y ahí, una vez que tenemos la recta del rumbo, debemos leer cuál es el rumbo. Y acá tenemos un inconveniente que no tenemos la rosa de los rumbos, pero para eso existen diferentes herramientas. Por ejemplo, el transportador 360. Y agarrás y pones el transportador 360 con el centro en la recta del rumbo. Y además coincidiendo con el meridiano del lugar. De manera tal que te garantizas que el 0 esté correctamente arriba, el 180 esté correctamente abajo. Y de esa manera tenés el transportador 360 perfectamente puesto. Y ahí simplemente vas a leer el rumbo que tenés. Rumbo 67. Lo retiramos y vamos con otra opción. Otra opción podría ser la escuadra marinera con transportador. La escuadra marinera con transportador va de 0 a 180 y de 180 a 360 y se usa con el vértice para abajo. Vos lo que vas a hacer con esta escuadra es poner en la referencia, el 0, el eje en el meridiano del lugar. La base, la base, la vas a poner coincidiendo con la recta del rumbo. De esta manera vos vas a poder leer en el meridiano del lugar el rumbo 67. Rumbo 67 va escrito en la parte superior de la recta. Vayamos ahora con el rumbo de compás. El rumbo de compás es igual al rumbo verdadero o menos la declinación magnética. El rumbo de compás es el rumbo que le vas a transmitir a el timonel. Rumbo de compás es igual a 67 menos menos 10. Rumbo de compás 77. Para la distancia vos podés utilizar el compás de dibujo, el compás de punta seca o en su defero podés usar una hoja. Nunca, nunca, nunca. Los números que están en la regla o en la cuadra. Vamos a utilizar el compás. Y como el compás no podés abrirlo más allá de sus posibilidades, porque va a empezar a aflojarse y a desarmarse, debes abrirlo a una distancia que le caiga, que le sea afín. Si vos vas a pinchar el punto de partida con el destino y el compás se la banca bien, todo bien. Pero si no, en el caso mío, el compás no abría tanto y por lo tanto le voy a hacer una apertura que sea más o menos lógica. Y en el ejemplo, un minuto, una milla náutica, porque fíjate que es entre 28 minutos y 29 minutos. Una milla náutica. Y voy a agarrar y voy a leer una milla náutica y le hago una marca. Y leo dos millas náuticas y le hago otra marca. Y ahora con el compás de dibujo, con el compás de punta seca, mido ese resto, llevo y lo que estoy leyendo ahí es un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables y monedas. Por lo tanto, tengo como resultado distancia 2.43 millas náuticas. Dos millas, cuatro cables. Lo que sigue a continuación es determinar LT. Y en LT puedes utilizar el triángulo que tiene como base la incógnita tiempo, velocidad y como parte superior la incógnita distancia. Como nuestra incógnita es el tiempo que vamos a tardar, tapo tiempo y me queda como respuesta distancia dividido velocidad. 2.43 dividido 4.8. Recordá que 4.8 es nuestra velocidad. Me da 0.50. Aquí puede haber inconveniente en algunas personas confundiendo 0.50 con 50 minutos. No, no, no. Son 30 minutos. Tienes que multiplicar por 60 y te va a dar 30 minutos. Para evitar estas confusiones, una alternativa sería trabajar regla de tres simple, todo transformado en minutos. Entonces vos vas a decir lo siguiente. Cuando navego a 4.8 nudos, en realidad lo que estoy haciendo es recorriendo 4.8 millas náuticas en 60 minutos. Y ahora la pregunta es ¿cuánto tardo en recorrer 2.43? Y la regla de tres simple va a ser lo siguiente. 2.43 por 60 dividido 4.8. Por supuesto que el resultado es el mismo. Es 30 minutos de navegación. Como tengo el ET, puedo ir al ETA. El ETA era las 12 y 20 en la hora de partida. Más de los 30 minutos me da el ETA 2 horas 50. Y tenemos la primera parte del ejercicio resuelta. Vayamos a la segunda parte de este ejercicio. Resulta que yo estoy llevando adelante esta navegación y en determinado momento quiero confirmar dónde estoy, si estoy yendo sobre el camino que quería transitar y si estoy siendo la velocidad que creía. Para eso vamos a utilizar el faro del puerto de Colonia y el faro de la isla Farallón para confirmar a través de marcaciones si efectivamente estoy sobre la ruta. Puede fallar. Puede fallar. Entonces la parte B dice son las 10 y 35. Obtengo un fix con dos marcaciones. La marcación al faro Farallón 2.92. La marcación al faro de Colonia 64. Como te marcaba recién, ahí faro Farallón, aquí faro Colonia. Ponele pausa al video, lleva adelante el ejercicio y después comparamos los resultados. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Te resultó fácil? Bien, vamos. Comparemos. Lo primero que tenés que hacer es transformar las marcaciones de compás en marcaciones verdaderas porque en la carta náutica solo se trabaja con lo verdadero. La marcación verdadera es igual a la marcación de compás más la ignición magnética con su signo. Por lo tanto tenemos 2.92 grados más menos 10. 2.82 para la marcación al faro Farallón y la marcación del faro de Colonia es 64 más menos 10. 54. Voy a agarrar y voy a poner cualquiera de esas herramientas que sabes utilizar. En este caso vamos a poner la escuadra con transportador y vamos a poner el cero, el eje de esta escuadra en el meridiano del lugar y en la parte inferior de la escuadra en donde corta el meridiano. Vamos a leer los 2.82. Agarro, le pongo una regla si hace falta, si no directamente lo traslado a mano y con la regla lo llevo al faro Farallón. Sobre el faro Farallón, trazo. Y ahí tengo la marcación al faro Farallón. 2.82 grados. Vamos a ir ahora a Faro Colonia. Ahora vamos a utilizar el transportador 360. Podría ser perfectamente el talco. El talco tiene un recuadro, tiene un cuadrado que permite tener determinada luz con algún meridiano, con algún paralelo y de esta manera garantizar que esté exactamente el cero en el norte, el 180 en el sur. Lo pongo centralizado en el faro de Colonia, trazo lo que es 54 grados, retiro el transportador y ahora hago una línea que une esa marca que hice en 54 pasando por arriba del faro de Colonia. Y ahí tengo la marcación 54, marcación verdadera por supuesto. Este es el Fix. Esta es la latitud y longitud del resultado a las 10 horas 35 minutos. Parece, parece, parece que me salí muchísimo del rumbo. Fijate que debería estar sobre la recta y debe haber por efecto de la corriente. Sí, sí, efectivamente el agua se canaliza muy fuertemente entre Farallón y la isla San Gabriel. Esa es una posibilidad. ¿A qué debería creerle? Debería creerle la estima que podría darme como resultado una estima básica. Podría darme como resultado que estoy sobre la recta y navegando ahí en el ejercicio más básico de los ejercicios. No, no, no. Las marcaciones son más creíbles que es simple. Rumbo, navegado y distancia recorrida. Así que me quedo con esta información precisa. Fix. Vamos a ver qué latitud y longitud es entonces. Y para el cierre del ejercicio vamos a poner la regla en el meridiano del lugar. La escuadra. Traslado. Hago la marca en el costado de la carta, en la escala de latitudes. Y lo mismo repito. Para. La regla en el paralelo la escuadra y traslado. Una vez que traslado, marco, retiro y tengo el resultado. 34 grados 29, 4, 90. 57 grados 52, 8, 90. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el agua o nos vemos en el próximo video. Gracias.